... Buenas tardes a todos y en primer lugar pues voy a agradecer vuestra asistencia a este acto... ...como sabéis, mi nombre es Paco González, soy el socio 292 del club... ...y me siento muy honrado de estar aquí presentando ante todos ustedes... ...una vez oficializada la candidatura de Todo por Ti. Antes de comenzar, sí me gustaría dar mi agradecimiento, tanto el mío como el de mi candidatura... ...el agradecimiento al restaurante Antonio, yo creo que por dos motivos... ...uno pues porque siga confiando en el club como patrocinador desde hace ya dos años... ...y segundo, oye pues por ceder este magnífico espacio para la presentación de hoy. Hoy me he presentado ante ustedes no solo como un candidato a la presidencia... ...sino como un socio más, igual que todos ustedes. Digamos que comparto pues los mismos sueños, las mismas esperanzas y las mismas preocupaciones. Esta candidatura no es personalista, realmente yo solo no podría hacerlo si la compañía de todos estos socios... ...que me acompañan aquí y que bueno, no tienen ningún interés personal y simplemente están comprometidos... ...e ilusionados por trabajar por y para el Jerez. En definitiva, lo que buscan es hacer un Jerez más grande, a los cuales, pues sí es cierto que agradezco... ...todas las horas que a lo largo de esta semana están realizando por trabajar en esta candidatura... ...y bueno, de las que todavía tendrán que venir. Como verán y observarán, pues bueno, es un grupo joven, un grupo joven y diverso... ...y donde se aunan, pues bueno, muchísimas sensibilidades... ...que al igual hay imagen y semejanza de lo que es el club y lo que es la sociedad. El fin común de este grupo no es más que este club mejore día a día y que tenga un crecimiento sostenible. Yo creo que a nivel general el club debemos estar contentos y debemos de estar de enhorabuena... ...porque hace diez años esto fue lo que quisimos, tener esa libertad para poder decidir democráticamente... ...qué socios son los que deben gestionar el club. No obstante, si os digo que siempre tendré la mano tendida hacia la otra candidatura... ...porque entiendo que ambos vamos buscando el fin común y el bien del Jerez. En semanas atrás he oído, bueno, en más de alguna ocasión hablar del tema de la palabra, ¿no?, en sí de continuismo. Pero la he oído hablar, pero en un modo peyorativo. Bueno, yo sí creo que probablemente en este club debamos de continuar con las cosas que hemos realizado bien... ...a lo largo de estos diez años, que yo creo que serán muchas cosas, no todas serán mal. Lo que pasa es que sí bien es cierto que debemos de mejorar todo aquello que no funciona... ...y implantar e incorporar muchas ideas, tanto nuevas como diferentes, que nos ayuden a seguir creciendo. Yo en mi caso, pues bueno, desde que me incorporé en su momento he actuado, ¿no?, como a lo largo de solamente, ¿no?, ...un año como directivo. Y creo que todavía, pues quedan muchas cosas por trabajar dentro del equipo, dentro del club. En estos momentos en los que estamos nos enfrentamos a importantes desafíos, tanto económicos, institucionales y deportivos... ...que requieren de, bueno, de mucho trabajo, de humildad, de visión del club... ...y sobre todo, de actuar, de ir a la acción y con la ayuda y con la labor de todos los socios. Y estoy aquí porque sé que tenemos esa capacidad para poder resolverlo, con la ayuda de todos los socios y toda mi candidatura. Mi compromiso es claro, es trabajar para hacer de nuestro club el mejor, el que alcance las mejores cotas deportivas. Estar en la mejor categoría, tener la mejor cantera, donde el socio sea partícipe y sea el motor del club y su voz sea escuchada. Al hilo de esta última palabra que he comentado, de la escucha, a lo largo de esta semana atrás, mi candidatura, pues bueno, hemos ido retomando o preguntando ideas, sugerencias... ...a todas las figuras que forman parte, que son implicadas dentro del club, como socios, peñas, empleados, secciones, y toda esa información la hemos ido recogiendo en nuestro proyecto. Bueno, sin adentrarme mucho más allá, sí me gustaría, pues bueno, presentar un poquito el organigrama de lo que es nuestra candidatura. Vale, dentro de los organigrama del club, que así hemos diseñado, donde está la junta directiva como máximo exponente y las diferentes áreas, tanto la económica, la comercial, área deportiva, de comunicación y área social. Y bueno, desglosando en cada una de las figuras que formarán parte de esta candidatura, bueno, pues estoy yo, como os decía, como, bueno, llevo de secretario durante un año. No creo que haya que hablar mucho más de mí, básicamente, porque lo que quiero que se focalice un poquito más en los compañeros que vienen conmigo. Como vicepresidente estará Pedro Tenorio, José María Martía, como secretario Juan Carlos Caro y vicesecretario José Luis Almagro, tesorera y contador, tesorera y contador, tesorera Rosana Báez, contador Carlos Vera, vocales estarán Rafa López Carrizosa, Alejandro Cazalla. Luego tenemos en la parte del área deportiva, que por eso me acompaña aquí, pues bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos todos los socios de nuestro club, bueno, y más allá, perdón, y más allá, lo conocerán, que Guillermo Escribano, o Guille, probablemente Guille Gol, ¿no?, bueno, será el máximo responsable del área deportiva. Luego Ana Vega, José Miguel Amador, Joaquín Bilbao, bueno, todos y cada uno de ellos, bueno, no he ido desglasando cada uno en lo que, las figuras, las funciones que iban a desarrollar. Si quiere, ya, no, bueno, sí, sí, tiene un segundito, un segundito, perdona, porque he dicho los nombres y no, no he de los sábados que la, he dicho, perdona, he dicho, a ver, tiene un poco de todo para atrás. Sí, es que, digo, claro, el resto sí he dicho Rosana, Tesorero y demás, pero, vale, vale, ahí. Ana Vega nos ayudará en el área económica, vale, sigue, bueno, Rafa López Carrizosa, que nos ayudará en las relaciones institucionales y el área de comunicación, Alejandro Cazalla, que será nuestro directivo responsable del área de cantera, a Rosana…, vale, Juan Carlos Caro, que estará como secretario…, vale, José Miguel Amador, que será el compañero que estará realizando, llevando el área de las relaciones con las peñas y el área social, Juanquín Bilbao, que estará como responsable también en el área comercial, Aurelia Romero como colaboradora en el área social y Andrés Bustillo como colaborador en el área deportiva y área económica. Bueno, digamos que este es el organigrama a todas las personas que nos acompañarán en esta candidatura. Y, bueno, y esta candidatura, pues qué reto nos ponemos en estos cuatro años. Bueno, deportivamente tenemos el reto aspiracional de volver a corto plazo a segunda federación y en cuatro años estar en primera federación. Por nuestra parte nos faltará exigencia para llegar a ella. Dar estabilidad al proyecto deportivo, dotarlo de una estructura sólida con personas cualificadas de club y dar valor al jugador interno y de la zona. Luego un segundo punto en el cual nos focalizaremos, otro reto, que sería el de socio en el centro, pues todas las acciones de nuestro club deben girar en torno a él. Escuchar activamente al socio, potenciar el voluntariado a través de publicaciones de vacantes en las diferentes áreas del club. Yo creo que, y disculpadme, me paro aquí porque he sido un convencido del tema del voluntariado y probablemente, por eso antes decía, ¿no?, que hay muchas cosas que tenemos que mejorar y probablemente esta es una de ellas y gracias a, bueno, a los distintos voluntarios que tenemos en la entidad se está haciendo mucho camino en ellos y están aportando, pues bueno, en áreas muy diversas, como en este caso la de comunicación, probablemente en la oficina, que es un claro ejemplo, y luego deportivamente también, ¿no?, a la hora de todo lo que es el scouting de cantera y del primer equipo. Y luego, dentro de ese punto, de esos retos, vamos al reto aspiracional de incrementar en estos cuatro años la masa social del club a los seis mil socios. En cuanto al reto de la cantera, pues bueno, vamos a potenciar realizando bastantes mejoras y porque entendemos que la cantera, si bien es cierto que ahí tenemos equipos en los cuales están en las máximas categorías de sus divisiones, debemos darle un plus más a nuestra cantera mejorándola más. ¿En qué sentido? Pues bueno, realizando unas prestaciones diferentes y adicionales a las que actualmente tenemos, con formación de entrenadores, de temas de nutrición, tecnificación, metodología e incorporando, pues bueno, como todo en este mundo se está incorporando, la inteligencia artificial. Avanzaremos también de la mano de la fundación en el desarrollo y en la realidad de una ciudad deportiva para el Jerez Deportivo Fútbol Club. En cuanto a lo que es el plano económico, nuestras guías, nuestras líneas irán al déficit cero, la estabilización de las cuentas, el ajuste del gasto e incremento de los ingresos, mediante qué, pues bueno, mediante, oye, intentar mantener probablemente que ya hemos entablado relaciones con patrocinadores actuales, incorporar nuevos patrocinadores, ahondar en nuevas formas de financiación en cuanto a subvenciones y ayuda hacia el club, incremento de los socios y, bueno, todas las acciones diversas que tenemos entre manos, que ya iremos desglosando el detalle de las mismas. Con lo cual, bueno, yo creo que una parte importante, que por eso aquí me acompaña Guille, no sé si vamos a poner ahora… en el cual, bueno, yo creo que es alguien dentro del club que en su momento, pues bueno, estaba en equipo en otras divisiones mucho más altas que la que nuestro equipo comenzó y decidió, pues bueno, bajar bastantes divisiones hasta empezar con nosotros y, bueno, estuvo cuatro años con nosotros, probablemente, probablemente no, es el máximo goleador históricamente del club. Y que dure. Y que dure, que dure, efectivamente. Y, bueno, estuvo con nosotros a la friolera de cien partidos, ¿no? Sí, justo. Así que, bueno, yo creo que a Guille lo conocemos, su carta de presentación la tiene, pero como es una de las personas que es socio, es de nuestro club, es de los nuestros y es de los que yo creo que podrá desgranarnos un poquito más deportivamente hacia dónde va esta candidatura. Desde aquí, como también ha dicho Paco, darle las gracias al restaurante Vente Antonio, a vosotros por haber venido. Y, nada, nosotros venimos, no venimos ni a dar un cambio brusco porque, como bien me ha dicho Paco, durante estos diez años se han hecho cosas muy bien. Lo que va bien, no tocarlo, y lo que va mal, mejorarlo. Uno de los aspectos que tenemos nosotros vistos es que hay que darle estabilidad al proyecto. No podemos ir dando tumbo un día para un lado, otro día para otro. Saber dónde estamos, los medios que tenemos, sobre todo algo que yo quiero recuperar, como bien ha dicho también Paco, recuperar la gente de Jerez o gente de la provincia. No me vale que apostemos más por uno de donde sea que antes por uno de Jerez o uno del puerto o uno de San Fernando. No me vale. A mí no me vale. No porque este club se creó con unas ideas que, a día de hoy, yo como socio no las comparto porque, bueno, se tira otro rumbo, pero que aquí estamos para que, si el socio nos da la oportunidad, ver los cambios que queremos dar, que con esta directiva que tenemos aquí, encabezada por Paco, no me cabe la menor duda que lo vamos a conseguir. El objetivo es ambicioso, porque queremos estar en cuatro años afianzados en primera red. No decimos estar por estar, sino afianzados en primera red. No es fácil, evidentemente no es fácil, pero los retos están para algo. Hace falta mucho compromiso, que eso sí que es verdad que veo que se está perdiendo, compromiso. Pero todo se puede encauzar, todo se puede encauzar porque los medios lo tenemos, la profesionalidad la tiene el club, es un club atractivo. Vamos a ir poco a poco a recuperar lo que se ha perdido estos años. Luego queremos darle a la cantera también un valor como está teniendo, que la cantera es verdad que está trabajando muy bien. Para eso conmigo voy a tener a Álex Casaya, que creo que poquitos socios conocerán a la cantera tanto como Álex, que te puede decir los nombres de todos los jugadores y lo que necesita cada uno. También es verdad que hay que respetar a las personas que tienen contrato, porque nosotros no somos nadie ni para prescindir y al revés. Estamos aquí para ayudar. Desde el primer momento que lo que queremos nosotros es ayudar. Sobre la cantera, lo que queremos es que los equipos A, juvenil A, cadete A, infantil A, sean un referente, sean un equipo competitivo, porque tienen que estar en la máxima categoría si queremos ser un referente en la cantera. Yo conozco niños que están en el Sanluqueño, con todo mi respeto al Sanluqueño, pero no me vale. El niño de Jerez tiene que soñar con jugar en la cantera de Jerez Deportivo y Club. Que Chapin lo tiene ahí y puede palparlo. Quizás estamos haciendo algo mal de no acercar a los niños al club. Pues eso lo vamos a retomar. A y B tienen que estar para competir. El C, para formar. Eso lo tienen que tener los entrenadores muy claro, que los C están para formar. También queremos, evidentemente, trabajar en el desarrollo y la educación de los niños, porque creemos que es muy importante, mediante una metodología, una tecnificación. Hay muchas maneras de que el niño vaya mejorando. Tendremos nutricionistas. Gracias a Joaquín Bilbao hemos cerrado también un centro de entrenamiento funcional. Y, como también ha comentado ante Paco, incorporaremos la aplicación de inteligencia artificial. Creemos que es muchas veces mejor ir adelante que ir atrás. Y, si eso es lo que se está llevando ahora, pues todo es ponerlo en orden y echarle una ojeada. El voluntario de scouting de cantera, que sé que trabaja fenomenal. También sé que, como hoy he conocido a Alberto, que trabaja de scouting para primer equipo, se apó por la labor que estás haciendo, Alberto, porque que te reconozca en tu trabajo. Es de agradecer. Y sé que desde el verano está haciendo un trabajo muy bueno y desinteresado por el club. Una cosa que tengo yo muy en mi cabeza es afianzar relaciones con clubes de cantera de Jerez. El Jerez Deportivo Fútbol Club no es enemigo de nadie. Al revés. Tenemos que ser un espejo para que Pueblo Nuevo, Cherry, Jerezana, San José Obrero, todos se miren en el Jerez Deportivo Fútbol Club y que sus propios niños cuenten de que su objetivo es llegar ahí. Yo cuando jugaba de pequeño en el Pueblo Nuevo, mi sueño era jugar en el Jerez Deportivo. Yo lo tenía muy claro. Y de hecho, llegó en infantiles, el Jerez me pidió y el Pueblo Nuevo no puso ningún impedimento. Nosotros nos vemos que cada vez que queremos un niño nos ponen problemas por todos lados. Y eso es verdad que eso, vamos, estoy seguro, pero lo vivió de jugador, lo vivió de socio, que eso es un fallo que ha tenido el club desde dentro. Y queremos ser ejemplo, ejemplo de club, ejemplo de club de no entrar en conflictos en partidos. Y esto es una manía mía de que ningún vestuario de un canterano puede quedar sucio después de un partido. Me matarán los entrenadores, me matarán los padres, pero es una cosa que me gustaría. Es complicado, sí, pero evidentemente es algo que queremos usar. Seguir con la colaboración con el Real Madrid y sobre el primer equipo que me lo he saltado antes, que quería también comentarlo, es entablar conversaciones y entablar buenas relaciones con equipos de superior categoría. Vamos a tener los pies en el suelo, que somos el Deportivo Fútbol Club, que estamos en tercera red, que tenemos diez años de historia, que no tenemos más. Los pies en el suelo, las cosas bien hechas y vamos a intentar, ya eso está en mi mano, el tener buenas relaciones con clubes de superior categoría. Y una novedad que queremos para la cantera es que toda la cantera vista la camiseta del primer equipo. No nos vale con que tengan una de distinta por la publicidad, no, no, no. Toda la cantera tiene que vestir el primer equipo. Y sé que con los monstruos que tenemos aquí y Paco a la cabeza lo vamos a conseguir. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Bien. Muchas gracias, Guille, por tus palabras. Bueno, ahondando un poquillo en los dos puntos, Guille ha resaltado tanto en el área deportiva como en el tema de la cantera dos puntos que apuntaba al principio en cuanto al tema de los socios. Vamos a crear dentro de lo que es la web del club un site para el socio y para desgranar todos los descuentos, todos los beneficios que uno pueda tener como socio, tanto a nivel de patrocinadores que tenga descuentos, como socios también en cuanto a la ropa y al merchandising del club. Habrá un site también dentro de la página del socio, de atención al socio, donde el socio pueda derivar todas sus consultas, ideas, propuestas, inquietudes y sugerencias. Otra parte relacionada con el tema del voluntariado que apuntaba anteriormente, pero más profundamente a vacantes concretas dentro de las áreas dentro del club a donde uno se quiera apuntar. Y dentro de esa parte habrá un coordinador en ella. Vamos a focalizar mucho también en lo que son los socios que viven fuera de Jerez, tanto por beneficios en los carnets, como un beneficio a través de la TV, de los partidos en abierto, bueno, en abierto, a los partidos televisados. Y luego vamos a plantear y vamos a intentar realizar las modificaciones en los estatutos y reglamentos en cuanto a la habilitación del voto por correo en las elecciones, así como la retromisión digital de las asambleas. Entonces, una propuesta también que vamos a llevar será crear una cantera de directivos y aquellos socios que tengan interés y que tengan esas inquietudes, pues hacerlos partícipes dentro del día del club. Bueno, realizaremos todas las campañas, al igual, bueno, las campañas de socios, pues bueno, con novedosas acciones, al igual que todo lo que son el tema de las camisetas, del merchandising, ¿no?, de la ropa, ¿no? En este caso, realizaremos mejoras en tanto la tienda como las oficinas y seguiremos manteniendo los ateneos y los foros, así como las reuniones con la Unión de Peña. Y seguiremos dentro de todas estas acciones sociales que hace el club, hacia, pues bueno, la recogida de alimentos y de juguetes. Aparte, eso en cuanto al tema de los socios, en cuanto al tema económico, como os decía anteriormente, pues bueno, iremos al ajuste de los gastos, mantener todo el compromiso que seguimos manteniendo con la hacienda y la segura social. Seguiremos realizando aquellas acciones que nos dan ingresos, ¿no?, como sería una caseta, la lotería, la tienda del club externalizada, que es algo que sí es cierto que desde este último tiempo, pues está aportando bastante valor al club. Seguiremos con el bar de Chapín, realizaremos también, pues bueno, la feria del deporte, los distintos sorteos, todo focalizado a incrementos dentro del club. Queremos también, dentro del club, implantar un ERP para que haya una gestión del club mucho más organizada con todos los sistemas. Y luego, focalizado mucho en los patrocinadores, para darle valor al patrocinador. Somos conocedores que los ingresos del club vienen sustentados en el socio, el patrocinador y las pequeñas ayudas o subvenciones que solemos tener. Y al patrocinador, que es nuestro partner más importante, tenemos que cuidarlo. Y lo vamos a cuidar de una forma que vamos a crear un club de negocios en el cual, pues bueno, haya su networking con los patrocinadores, donde entre ellos mismos se conozcan y digamos que aporten valor entre unos y otros y que nosotros le podamos aportar también a ellos. Así como visualización en las redes sociales del patrocinador, que sepamos qué productos y qué servicios nos pueden aportar a todos los socios. Así como acciones sociales con ellos. En definitiva, por ir yendo hacia la última parte de esta presentación. En definitiva, hay una de las cosas que yo desde el club, cuando lo vi, la verdad que soy un enamorado, he intentado y a lo mejor no hemos podido tanto, ¿no? Y es hablar de esa joya que tenemos en la corona, en nuestro club, que no es más ni menos que los equipos de fútbol genuines. Yo creo que esto tenemos que tenerlo mucho más presente en el club, porque hay que recordarlo con bastante cariño, porque son las cosas que nacen diferente a este club con el resto de demás club. Y vamos a trabajar incansablemente por seguir potenciando, manteniendo y disfrutando con ellos y por ellos. Y es nuestro máximo exponente de diversidad, de integración y de inclusión, con lo cual vamos a cuidar de los nuestros. Yo siempre lo suelo decir cuando uno lanza el mensaje hacia los patrocinios, que en la diversidad está el crecimiento y ellos comparten más que compiten, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí nos da la imagen de lo que… Nuestras líneas de trabajo van encaminadas a normalizar las relaciones con las Administraciones públicas, porque los necesitamos y necesitamos de su ayuda y apoyo. Contaré con el consejo de los tres anteriores presidentes que han estado en el club. Iremos de la mano de la Fundación para todas las acciones conjuntas que podamos llevar mutuamente y ayudarnos. Y fortaleceremos y ampliaremos la colaboración con las secciones, incorporando alguna más. Doy la enhorabuena a este grupo de personas que vienen en nuestra candidatura, porque llevamos poco tiempo en lo que viene siendo la candidatura. Pero puedo decir y afirmo que disponemos, gracias a ellos, disponemos de veinte patrocinadores nuevos que estarían dispuestos a apoyarnos a nuestra candidatura una vez que el club salga elegido. Y para terminar, dos cosas. Yo creo que en este club nadie sobra, nadie. Todo aquel que quiera colaborar es bienvenido. Y, es más, si así los socios lo quieren y esta sea la candidatura elegida, tiendo la mano, oye, a aquellos integrantes de la otra candidatura, que si quisieran venir con nosotros a ayudar al club estaríamos, pues la verdad que bastante encantados, porque cuantas más manos en este club, mejor. Y, bueno, por finalizar, oye, me gustaría transmitir a toda la afición. Ahora más que nunca tenemos que estar con esto, que son los nuestros, ¿no?, que es junto con el equipo, con el cuerpo técnico y con jugadores, porque son los nuestros, son los que tenemos y son los que nos tienen calzar a lo máximo en esta temporada, que todavía tenemos tiempo. Pues, sin más, oye, agradecer vuestro tiempo y por creer en la posibilidad de un futuro mejor y porque juntos haremos realidad este sueño. Forza Jerez Deportivo Fútbol Club. Mi idea es, soy un enamorado de los dos primeros años de este club, lo siento por los demás años, pero soy un enamorado. Me gustaría rescatar a todos esos compañeros que están desvinculados por completo del club, algunos por unos motivos, otros por otros, pero recuperarlos. Bueno, yo creo que nadie mejor que Orihuela, que Copero, que Padilla, para meter ese jerecismo para los niños. Yo creo que ellos que estén cerquita mía, yo se los voy a agradecer y de eso espero que todos los que puedan vengan luego a la OSO porque hay muchos que están invitados y quiero que pertenezcan a este club porque este club es de ellos.